Buenos días mi gente, bendiciones hermanos, amigos, un gusto saludarles nuevamente en el canal Guatemala, mi tierra querida. Bien, quiero contarnos y llevarlo. Ustedes se han dado cuenta, verdad, cuántos tiempos venimos haciendo una grabación y unas veces cuando Andreita estaba acá, pues les enseñaban a hacer esta matra de guayao cargadito. Esta tierra estaba ahí en la de siembrecita, porque a mi esposo le ha gustado mucho tener las siembres, siembres de frutales y todo esto, verdad. Pero hoy les voy a enseñar ya, es el primer día pues que vamos a, ya se desocupó la mayor parte de las plantas como las acababa de decir en un video, va. Ahora quiero enseñarles en esta linda, preciosa hora de la mañana, ya que los, los jovencitos estos pues ya desde las 6 a punto trabajando artemente en la tierra. Ahí se encuentro Danielito, mi esposo y a los dos jovencitos de mi hermana Irma, uno de mi hermana Irma y uno de mi hermana Maribela. Bueno, un gusto decirles de que no importaba lo que mi esposa tenía que quitar acá, se están botando al mato de coco y al mato de mangos también ya la están tirando. Un mato de naranjo, torojo, como le dicen esto, verdad. Bueno, así estamos demostrando que ya, ya solo falta la mata de guayabo, dos matas de naranjo, también unas matitas de coco se van a retirar aquí porque no tardará a venir el albañil, empezar a trazar el trabajo. Bueno, un gusto de saludar esta parte de la mañana, llevarnos este video, así es como está quedando la tierra. Pero hay una parte que por un tiempo pues mi esposo la utilizó como una pecera, va. Entonces ahora nos tocó, como este pedazo pues se fue mucho para abajo, pues este pedazo nos toca rellenar, comprarnos camionada de tierra para llenarla, verdad. Y todo esto pues, él los trabajaba como le gustaba moverse, hacer algo, verdad, en la casa no se ha quedado solo en un solo lugar, verdad. Siempre el hombre es el principal, a veces en nuestro hogar, que ya sé lo que la mujer no alcanza a hacer, verdad. Bueno, este pedacito le gustaba arreglarla bonito, este. Yo voy a dejar como una piscina para los niños cuando estaban todos mis nietecitas acá, pues se jugaban en este pedazo cuando sentían calor. Bueno, ahora de que planeamos y ya está este proyecto acá, pues eso hay que rellenar también, se va a rellenar esto. Y también la parte de acá, no está plan, hay que rellenar. En lo que la va a ir atrás hoy, nosotros estaremos también movilizándonos, juntamente con mis esposos y los patojos, los jóvenes que ya están trabajando. Para rellenar este lugar, para rellenar este pedazo que se ha hecho como ver un hoyo, verdad. Bueno, vamos a preguntar a mi esposo que yo lo llevé en dudo de esta planta, que no es naranja, no que. Y se quedan unas frutas. También esto la van a arrancar, pero bien, así es como este pedazo. Ahí está el cerco, cerco a cerco, acá. Todo esto se va a hacer arrancar. Buenos días, buenos días. Te levantaste muy temprano, ¿verdad? Bendito sea que va del secreto. Ah, qué bueno. Yo lo quería sacar en duda a los suscriptores de nuestro canal. Y bendiciones a la gente linda, ¿verdad? Que siempre han visto nuestro video. Este palito, no es naranja, la que está arrancando Danielito, ¿verdad? Este palo se llama, este arbolito se llama, Dios bendiga a todos los suscriptores. Tengan todos muy buenos días en esta hermosa mañana. El Señor nos permite poder levantarnos, porque hay quienes que ya no se levantaron. Se durmieron, ya no despertaron. Pero nosotros, bendito sea Jehová, que nos tiene con vida. Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana, a todos nuestros amigos, Dios les bendiga. Me estaba preguntando a mi esposa acerca de este arbolito, se llama toronja. Toro, a mi no se me ve, solo le digo naranjas grandes. Me estaba preguntando a agua para que viviera, ¿verdad? Pero los planes de Dios son exactos, son perfectos. No, así es. Pues, ahorita lo estamos arrancando. Arrancado va a ser porque se pudre la raíz y debajo del piso ya se queda un hueco debajo del piso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros no queremos. Ajá, qué bueno. Entonces, por esa razón estamos arrancando de una vez, ¿verdad? Así es como está quedando el espacio donde se va a construir la casa de nuestro Dios. ¿Ya viene el albañil en camino entonces? Sí, ya sé la forma de contactarme con un albañil para que venga a tomar medidas, todo eso, cómo va a ir. Entonces, y a sacarle el nivel, todo eso, pero ahorita no ha llegado todavía. No ha llegado todavía, pero sí ya no tardarán en llegar el albañil. Oh, qué bueno, qué bueno. Pues ese se los comentaba yo a ellos esa mañana. El albañil ya llegó y parece que ellos vienen allí. Ah. Sí. Esta parte tienen que rellenar, ¿verdad? Yo digo que sí, sí, sí. Tenemos que rellenar toda esta parte. Aproximadamente se va como unas seis camionadas de selecto. Cada camionada de selecto vale 500 quetzales y eso es la gran pena que yo tengo porque se necesita pues, se necesita esos fondos, se necesita esos fondos para poder rellenar esto. Gracias a Dios, gracias a Dios, que ya Dios proveyó y gracias a los suscriptores quienes nos han apoyado. Gracias a todos los que han apoyado. Ya se compró también un poco de madera, tablas para por maletas, para poder hacer andamios también. Como de todos se necesitan una construcción, ya se compró un promedio de 15 quintales de hierro. Ya tenemos mil bloques y gracias a los hermanos quienes están apoyando, a nuestro hermano Mercedes Rojas que donó cuatro camionadas de material para la construcción. Y a nuestros hermanos quienes han apoyado la obra del Señor. Amén. Aquí estamos trabajando, hermanos, esperando que usted también, que no ha puesto su grano de arena, su apoyo. Queremos tocarle la puerta de su corazón para que usted nos apoye, nos ayude para poder continuar, llevar a cabo este proyecto. Señor, ya que esto no es para mí, yo con todo mi corazón, es para que las almas, pues, un día que están delante de la presencia del Señor, cuando están entregando cuentas delante de Dios, ellos no van a decir, bueno, ninguno no me predicó el Evangelio, ninguno no escuchamos nada, ¿verdad? Porque ahora se está predicando el Evangelio en los buses, en los mercados, en las calles, en las colonias, hay casas de oraciones, en las aldeas, en los parcelamientos, donde quiera, el Evangelio se está predicando. Entonces, no va a haber excusa, entonces, es para que usted también nos apoye en la obra del Señor. Usted, tal vez, usted dirá, bueno, es que yo no puedo predicar, pero usted puede apoyar la obra del Señor. Amén. Bueno, así es de que, como han escuchado las palabras de mi esposo, muchos dirán, bueno, ellos tienen tierra, no, esta tierra que está aquí, fue donada por un varón hace años, hace ocho años. Y también fue donada esta tierra para que, decía el anciano, bueno, levante su casa de oración si usted quiere, y también haga su casita. Para la gente pensarán que tenemos un terreno grande, no es un terreno, pues, como le digo, también tenemos esa mira, y tenemos esa misión de tener la casa de oración acá, ¿verdad? Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, amigos, así es como les lleve un video más, al canal Guatemala, mi tierra querida. Yo los invito a esto, no es porque uno, para que se darse cuenta, pues, aquí es donde empiezan ellos, para arriba, hasta, bueno, llegar ahí, donde está la casita de oración. Miren cómo está quedando la tierrita, babia, casi, ya casi ya no tiene nada, ¿verdad? Entonces, así es, hermanos, amigos, con ustedes siempre, el canal Guatemala, mi tierra querida. Bendiciones para todos los que nos van a ver y los que van a darse cuenta que lo que se va a empezar a hacer ya en este proyecto. Bueno, ya entre poco tiempo, pues, ya iba llegando el albañil y que va a trazar ya la casa de oración donde se va, bueno, donde se va a empezar a arrancar las primeras piedras. Piedras, bendiciones, los que ya tienen ya preparados los materiales ahí, bendiciones también, los que no han llegado todavía. Bendiciones, mis hermanos, ahí están los números de teléfono, siempre, si se quieren comunicar con nosotros, el 3178-4754. Ahí estamos, pues, para servirle en cualquier momento, ahí se pueden comunicar con nosotros. Bendiciones para todos en esta preciosa hora de la mañana. Y hasta pronto. Bendiciones.